se dice que la mejor playa de cuba es paradero yo como cubano ya eso no me convence de todo que puedo hacer para averiguarlo visitar una y cada una de las playas más icónicas de la isla por eso sean bienvenidos a la maravillosa playa de guadalabaca uy 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 ay 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 con esa parada que cantidad de gente y te sentamos para la playa? estoy atento o para lugares para que vayan a la playa que precio tiene el tarse? 500 500? ah no paro eh hola parada vamos a los arroes para la playa vamos a favor ay mejor lo mismo lo mismo uno haciéndose la idea que voy a cobrar 350 qué remedio cabello si no damos los 500 pesos no vamos a ir más nunca un flaquito, una flaquito para quitarla ¿no caben dos ahí? ahora que nos queremos ir señor vaya no es fácil dale que ahora sí no podemos embobarnos porque si no se nos vuelve a llenar el camión ahí toda esa gente se me ha quedado hasta la una o una de la tarde fácil en el estilo todo el mundo se empujó y hacen el camión qué historia y nosotros quejándonos en La Habana sé que los estoy haciendo esperar como el tema de la playa pero no se me desesperen porque hay que documentarles unas cuantas cosas antes como este hotel de 5 estrellas se los voy a mostrar desde lejos porque tiene sus políticas para poderle acceder hay que venir con ciertas y determinadas vestimentas tiene un servicio de bicicletas ahí tipo lo que hay en La Habana para moverse por la ciudad pero eso forma parte del hotel coge todos tus carros rentados ahí y wow es un palacio ese hotel Gran Muro de Almirante Beach se llama 5 estrellas y vaya es un sueño es un sueño un sueño un sueño un sueño me hubiera gustado haber entrado es que yo me quedé impactado con este hotel porque miren empezó desde allá y todavía continúa hasta aquí atrás vaya impactante podríamos decir entonces que guardalabaca vendría siendo la parte más turística de Holguín ya aquí estos cocheros se ganan esos cuantos americanos haciéndoles varios paseos a los turistas que están hospedados en el hotel esto me recuerda mucho el boulevard de Varadero que tiene varios complejos con tiendas un parquecito miren un kiosco de marlin de la marina se acuerdan del video de Tarara ese era el complejo en el cual nosotros entramos a la playa privada una tienda de MLC pero con accesorios de playa buenas tardes vamos a ver lo que hay aquí son artículos de playa mochilas, chores cuánto cuesta un chón más o menos 10.85 este está muy bueno para la gente el bals 22 MLC eso es lo que me da en mente aquí me da en unos zapatos oscilan los precios entre 33 y 39 MLC esto está construido recientemente no, no llevo mucho tiempo menos de 5 años menos de 5 años ok ahora todas las tiendas Caracol mira como hay tiendas Caracol aquí como todas las tiendas Caracol ahora son MLC yo diciendo el boulevard el boulevard este es el boulevard de Huertalabaca no? este es el boulevard ajá es que sabes todos los boulevard como que tienen la misma esencia ok enorme se ve súper linda desde aquí increíble está llena está vacía hoy está vacía hoy está vacía hoy está súper vacía súper vacía está súper llena que precio tendrían las tumbonas 100 pesos 100 pesos cubanos la hora la hora ok pero sabes este pedacito literal parece la parte de baradero donde están los hoteles que no puede entrar la gente que está hospedada entonces saben hay diferentes bicicletas acuáticas los callados todas esas cosas que ya tú vas a una playa normal y ni hay 300 o 400 pesos 300 o 400 pesos 300 o 400 pesos la hora alquilar es si ok pero miren esto caballero ese color turquesa que caracteriza nuestras playas es increíble yo sabía yo sabía que esta playa no nos tiene que enviar nada para ver para nada hoy escogimos un día bastante agradable con el clima porque el sol no está quemando tanto o sea que el día está especial las ahí son para los turistas especiales esa zona ahí es para turistas ya esta zona es de turistas sí pero no es que no pueda caminar simplemente que esa tumbona y esa sombrilla son para los turistas sí sí porque ya sería demasiada discriminación no me dejaron bordear el hotel ahora tampoco puedo pasar por donde están los turistas y ahí es donde oye no voy a ginear tiene como un diseño diferente a las otras playas no sé es la vibra que me da viene gente de otras provincias la gente viene de santiago guardalabaca como mismo la gente va de la habana varadero guardalabaca es una playa situada en la costa atlántica de la provincia de holguín en el oriente de cuba existen versiones de que su verdadero nombre es guardalabarca pero no hay completa certeza al respecto la versión más aceptada sobre el origen del nombre es atribuida según el folclor al grito de aviso de los habitantes de la zona cuando divisaban un barco pirata en el horizonte para alertar a sus vecinos guardalabaca fue uno de los primeros lugares visitados por cristobal colón a su llegada a la isla durante los siglos 16 y 17 era un refugio para los corsarios y piratas de la región esta zona fue asiento también del llamado comercio de rescate que era el nombre que le daban los lugareños al contrabando que con los bucaneros hacían de las pieles del ganado a cambio de mercancías europeas a unos 28 kilómetros de la ciudad de vanes guardalabaca a principios del siglo 20 solo era un remanso desconocido donde en los tiempos de tormenta los campesinos guardaban sus reces de ahí su nombre miren esto que bonito con vista al mar aquí la gente se puede tomar su cervecita tiene su glorieta saben como fue su mirador muy genial vamos a entrar a ver si podemos consumir algo íbamos a tomar algo para refrescarnos pero siempre hay un pero caballero muchos de los lugares de guardalabaca para que lo tengan noción el pago es con tarjeta y entonces ahí queríamos comprar algo con nuestra tarjeta de moneda nacional pero nada más aceptan MLC, Visa, Mastercard ahora si nos vieron pinta de extranjeros con la apertura económica del país en los años 1990 debido al colapso de la URSS esta región vio un crecimiento económico acelerado se comenzaron a construir numerosos hoteles de categoría 4 y 5 estrellas además de la infraestructura turística necesaria restaurantes, tiendas, spas, entre otros guardalabaca incluyendo las zonas vecinas de playa esmeralda y playa pesquero llegó a figurar en el tercer lugar de importancia turística en el país solo por detrás de la habana y varadero actualmente ha sido sobrepasada por las regiones de Cayo Coco y Cayo Santa María esto es como el club atlántico, me está diciendo Magan que viene siendo como lo más económico para los cubanos ¿no? lo más asequible según los precios y si, viene siendo como especie de una villa ¿no? con una piscinita que por lo que veo por ahí debe ser con agua del mismo mar y bueno, pueden ver la diferencia entre esto y lo que vimos al principio si esto es como una playita privada pues veo nada más tres extranjeros ahí hay como varias secciones para todo tipo, para todos los gustos oye, ahí están los extranjeros en su onda descansando, leyendo un libro, tomando un poco de sol ¿esto es otro hotel? si, esto es del cuarto del otro lado de este bingo ah, del que dejamos atrás ok y ahora vamos en breve a estar en otro hotel más ya, y que sigan los hoteles y nosotros pobres aquí mirándolo y saludando Guadalavaca se encuentra aproximadamente a una hora y cuarto del Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín a unos 20 minutos del Poblado de Santa Lucía, cabecera del municipio Rafael Freire y a unos 30 minutos de la ciudad de Vanes, cabecera del municipio Onónimo donde se encuentra ubicada en la zona están ubicados los hoteles Brisas Guadalavaca y Club Amigo Atlántico y Guadalavaca si me preguntaran cuál es la fecha perfecta para ir a esta playa les cuento que es una de las zonas a las que se puede ir en todo el año gracias a las temperaturas tropicales que la caracterizan aunque si quieres aprovechar tu paso por esta maravillosa región para conocer de primera mano las festividades de Holguín es muy interesante acudir al festival claro de luna que se celebra entre el 19 y el 20 de abril es maravillosa sinceramente la flor y la fauna de nuestro país miren este pedacito que bonito vaya me llamó la atención y dije tengo que bajar en que sea para mostrárselo es como una desembocadura con arenas y rocas que va directamente hasta el mar miren este es como especie un camino un barquito no no aquí hay variedad hasta abajo hay un centro de pesca por aquí oigan vamos a ver si ponemos un poco de glorietas en la playa del este en la Habana porque que toque le da sabes a la playa si ahí tienen sus cesticos no hay ese reguero que siempre hay en nuestra querida ciudad ese es el hotel de Guadalajara si chico pero todos los hoteles esos independientemente es que yo me quedé ya con la imagen del primero no no si el de 5 estrellas ah este es 5 estrellas ah ok 3 o 4 ok ok pero este es caro también carito ah es caro vale como dicen 100 mil pesos a la noche o sea unos 100 dólares costaría aproximadamente miren esto que belleza caballero parece que esto es como una zona de pesca o algo así no increíble miren todos los barquitos de motores que hay encallados ahí en su parqueo a esto tu le pones unas luces y vaya hasta mal que recuerdos me trae esto porque en la habana mas nunca existió un rapido ae esta traje super y ver sabe el antiguo rapidito aquí con esta maquinita para los niños que bueno ahora se paga con moneditas de 25 kilos el futbolito ver arcades caballero miren hay un arcades de nintendo a luci y le eso ya habrán muy pocas aquí en toda cuba porque esto aquí no lo hay incluso miren una maquina de esa de ganchos yo creo que nada mas te lo vas a encontrar aquí que increíble sabe este aspecto de rápido porque literalmente esto es un rápido esto es uno de los pocos rápidos que debe haber ahora mismo en toda cuba porque en la zona no hay los flamboyanes se llaman y mira al final para darnos un chapuzón quisimos terminar en esta partecita aquí alejada apartada que no hay casi nadie que tiene el barquito aquí para darnos un chapuzón porque después de la clase huerta que dimos yo tengo que probar la playa huerta la vaca en todo su esplendor sinceramente de todo lo que hemos explorado en esta maravillosa playa que les digo ahora mismo está en mi número uno de playas favoritas de cuba esto viene siendo como la parte más privada desde aquí de la zona como se pueden dar cuenta muy tranquilo alejado ahí tienen las tumbonas donde la gente saben por lo general la gente que viene aquí a este pedazo son la gente que están hospedadas en el hotel pero como nosotros somos rudos y somos sesudos estamos aquí aunque no estemos rentados en ningún lado entonces les digo que es como la parte más tranquila el agua está súper cristalina y ahora vamos a darnos un chapuzón como se ve un poco sus alrededores y suministrarnos de comida a agua porque verdaderamente el viaje fue extenso mira hay esta vaca ahí estamos aquí a la intemperie la vía silvestre aquí ahora es donde todo cambia si ya me imagino pero que te digo que la gente dice bueno este es un lugar una zona playera vamos a montar un negocio que tiene la posibilidad y así se buscan sus pesitos las típicas casas cubanas de campo con su arañita ahí y su coche buscan al día casi 200 americanos los cucheros ¿como fue? los cucheros ¿200 americanos? si porque no son de cubanos sus cucheros son para turistas ah para turistas le dan vueltas por aquí por la zona y le pagan en americanos coña así que están mejor que tú que yo aquí estamos reforzando en casa hermano mira la mamá que nos atendimos bien la mamá y la hermana para continuar porque si no nos vamos a desmayar de esta manera ponemos punto final a esta genial entrega que me hizo mucha pero mucha ilusión compartirles esta maravillosa playa de guardalavaca para afirmarles la gran belleza que a pesar de todo tiene nuestro país quiero darle muchas pero muchas gracias y que ustedes también lo hagan aquí al anfitrión al guía les pido de hoy jajaja vayan a suscribirse a su canal y apójenlo caballero ustedes saben siempre me gusta que traten de apoyar lo más que puedan a los creadores de contenido como siempre muchas gracias por ver el video hasta el final estoy agotado porque para hacerles el video tuvimos que caminar muchísimo así que por favor apoyen el video los quiero muchísimo nos vemos la próxima semana con mucho más contenido el que no está suscrito suscríbanse desde ahora porque se vienen más videos de esta segunda temporada por acá por la provincia de Holguín así que no se los pueden perder y la mejor forma de enterarse es estar suscritos al canal recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces pura vida